¡Suscríbete al canal! Con las costumbres de Huaracanacuy y Cortamontes Gracias a los mayordomos 2024 Emerson Manjauilca Gutiérrez Rosy González y Dana Aleza, Manjauilca Córdoba Yuracayacú, lunes 29 y martes 30 de enero del 2024 Con las costumbres de Huaracanacuy y Cortamontes Arriba niña bonita, flor de margarita Mucho me gustan tus besos a la madrugada Arriba niña bonita, flor de margarita Mucho me gustan tus besos a la madrugada A la madrugada Javariculizu yanta, javarizuelau yanta Javariculizu yanta, javarizuelau yanta Javariculizu yanta, javariculizu yanta Lima, lima, que lima, mejor que lima es mi tierra Gobernador, pasuajrayo, señor cura, pasuar mío Señor cura, pasuar mío Lima, lima, que lima, mejor que lima es mi tierra Gobernador, pasuajrayo, señor cura, pasuar mío Señor cura, pasuar mío Gobernador, pasuar mío Gobernador, pasuar mío Dulce y torta mi shrugá luz Pocajo mí corro, finanza yo Cira, называется pounding Graz 18 bú貝ulizu yanta, tu gustan tus besos a la madrugada Javariculizu yanta, javarizuelau yanta, javarizuelau yanta, javarizuelau yanta Mis pocos derivedos a suישa anh también, javarizuelau yanta, javarizuelau yanta, javarizuelau yanta, javarizuelau yanta YvUUzuelau y czasu en el valor, javarizuelau yantilau yantilau, javarizuelau Bajarizuelau yama buaharizuelau y slavarizuelau yacaca ¿Qué será la vida bajo de la tumba? ¿Qué será la vida bajo de la tumba? Que en años suma jorpe y tuya y alpa y arunanpa Que en años suma jorpe y tuya y alpa y arunanpa Que en años suma jorpe y tuya y alpa y arunanpa Que en años suma jorpe y tuya y alpa y arunanpa Que en años suma jorpe y tuya y alpa y arunanpa Que en años suma jorpe y tuya y alpa y arunanpa Que en años suma jorpe y tuya y alpa y arunanpa No es así. Alguna cosa tienes que hacer. Está mirando. ¡Ojo! ¡Mira que lindo mi tía! Este ya sabe. Ya está bien. Estamos en la hora de almuerzo. ¿Dónde estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal de almuerzo? ¿Está bien? Tratándonos de... ¿Está bien? No, no. Vamos a cantar. Si es que nos gustan. Si es que nos gustan. Tienes que cantar, mi tía. Tienes que cantar, mi tía. No, no es así. Tienes que cantar. ¡Puera! 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 Ah! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Ahí! Andrés, la cara es de la punta para estirarnos. Andrés, toma, cuente, sí, hijo. ¡Chavo! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!